corey yo que es la que hay aquí el mafioso gamer hoy les traigo un concursito aquí rapidito me queda solamente un código para el call of duty infinity warfare beta para play 4 este lo estaré rifando en el día de hoy mi gente así que denle en like share comment para saber que quieren participar en la rifa también nos pueden encontrar en nuestra nueva página en facebook dynasty dynasty gaming pr también tenemos nuestro canal de youtube nuevo de la página donde tenemos diferentes colaboraciones de diferentes personas así que estén muy pendiente y no olviden este concurso se rifará ya como a las 1 a las 2 pm de la tarde de hoy si dios lo permite así que good luck to everybody